El favorito de los tuchos Más en la corta, das en la vuelta Un movimiento que me calienta Ay, ay, ay Eso calienta Ay, ay, ay Me mienta Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Y ella bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Bombea pa' atrás, una mujer fenomenal Bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Bombea pa' atrás y nadie la puede parar Yo la toqué por ahí, le pregunté pa' dónde va Ella fue puto de espalda y me dijo que va pa' atrás Ay, ay, ay No le pregunté nada más Porque eso se mueve, mueve diferente a la demás Se mueve de lado a lado, de izquierda a derecha Y una vez que empieza nunca piensa en parar Se mueve de lado a lado, lo hace una vez más Y una vez que empieza nunca la pueden parar Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, tra, tra Y ella bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Bombea pa' atrás, una mujer fenomenal Bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Bombea pa' atrás y nadie la puede parar ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ella bombea pa' atrás, bombea pa' atrás, bombea pa' atrás, una mujer fenomenal. Bombea pa' atrás, bombea pa' atrás, bombea pa' atrás, y nadie la puede parar. Rompe su cintura, su cadera, esa mujer esta que quema, ¿quién dijo que va pa' atrás? Se mueve de izquierda a derecha, de un lado para el otro, nadie la puede parar, se la corta y... Va pa' atrás, pero si no baila también va pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. La pego a la pared, y el muro contra el muro la pego a la pared, pero parece que eso no es lo que quede, ella me pide, ella me pide. Que le de, que le de, que le de, que le de ¡Ok! ¡Haga cuenta de tres! Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, va para atrás Y el jabón de atrás, tapeuja la pared Va para atrás, tapeuja la pared Y allá donde va para atrás, está pegó a la pared, va para atrás, está pegó a la pared. Ok, esto es Owen y Jack, el nuevo exponente de la voz del perreo. Hey, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? El, vi, ya, no, mezcla de géneros, alicais, otro palo de colección, DJ Luriano, ITVM, Minel y el arma secreta, Mochila Record, Gaby, Panky Flow. Los vives están locos, ya el de beatmaker, el dueño del ritmo. Jack, dime lo voy a decir, la frase que irrita, estamos sonando, papi. Mochart Diller Music.